A la ciudad blanca la tiñen los colores de su historia, los matices de su origen que viven y vibran en el rostro de sus habitantes, en la fisonomía cultural y arquitectónica que articula su nombre. Mérida, un recinto en el que se desbordan soberbias las joyas de México. Gracias por ver el video.